A ti, Jesús, ¿te acuerdas de los años 80? Bueno, nos conocemos desde los principios de que yo al menos estoy dentro de este mundillo. Y yo del mío, claro. Pero, bueno, tú yo creo que llevabas ya más trayectoria que yo. O sea, que soy más viejo. Más experimentado. Y yo me acuerdo que en aquellos momentos, en los años 80, cuando yo estaba empezando, porque acababa, yo empecé aquí en Aquelar del 75, y en el 80 compré ya lo que es solamente Aquelar. Pero estaba la moda de los vinos recién hechos, de los vinos casi no vinos, verdes, del año. Y a mí me parece, bueno, estaba bien, era un momento... Pero siempre las modas marcan unas tendencias que se van a los extremos. Y me acuerdo que comentábamos, yo te decía, oye, joder, ¿y qué pasa? Que no hay vinos, no se pueden hacer vinos, estamos hablando de blanco, que tengan un poco de carácter, que tengan más profundidad, más matices, y que sean vinos criados en barrica y tal. Y entonces tú dijiste, ah, voy ahí. No, es que estaba ya, llevaba muchos años ya dándole vueltas al mismo tema, porque la viuda es una variedad que no es tan rica expresivamente, hablando ni aromática, hablando como un Riesling o un Sauvignon, ¿no? Entonces es más pobre en ese sentido, ¿no? Y yo llevaba años dándole vueltas a ver cómo ponerla en valor. Y entonces, pues, es cuando comentaba, le digo, joder, pues mira, precisamente estoy dándole vueltas primero, porque pienso que tenemos que mirar a la viña, porque si no tenemos la viña no tal, y entonces en este caso concreto tenemos la viña del Alto de Cantabria, que era la niña mimada de mi padre y yo la tenía un cariño especial. Y yo creo que la solución está allí y en fermentarlo en barrica. En vez de criarlo en barrica, tal cosa, antiguamente, hacer una fermentación en barrica. Yo me acuerdo que enseguida empezamos a hablar del tema, hablamos, y en ese aspecto, pues, te entusiasmó un poco la idea, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues, vamos a hacer la prueba. Y acordamos en aquel momento que las primeras barricas que salgan son solamente para ti. A mí me hizo mucha ilusión también. Hombre, y a mí que sea para ti, ¿no? Pero bueno, sobre todo yo creo que fue, me hice un camino. Fue la primera vez que se hizo un blanco fermentado en barrica en Rioja. Es lo que creo que está pasando en otras cosas en los últimos años en la enología, ¿no? Lo mismo que en la cocina habrá habido mucha evolución en la enología, pues, ha cambiado todo el mundo de las bodegas, ¿no? Y entonces yo creo que por una parte ha habido una vuelta atrás a la tierra y al viñedo, y hablar ya de, y a las variedades. Hemos tenido años que, oye, que el caverne, el merlot, solamente solamente hablaba de eso. Ibas por ahí por el mundo y es que no había otra caverne y el merlot. Y aquí, pues, también en España, pues, tuvimos el vicio de caer en ese pecado. Y entonces, pero, hemos vuelto a mirar atrás. Y, por ejemplo, en nuestro caso concreto, pues, en los últimos años hemos recuperado la Matulana, que era una variedad absolutamente perdida. El Graciano estaba casi perdido y lo hemos recuperado. Y en el tema de los vinos blancos, pues, en vez de olvidarnos de empezar en el Sauvignon Blanc y esas cosas, estamos hablando de recuperar, bueno, de recuperar, ¿no?, de nacer una nueva variedad, que es el Tempranillo Blanco, que hemos sido los primeros en el mundo. Yo creo que eso es mucho más atractivo para nosotros, para mí personalmente como trabajo, y para nuestros clientes el poder ofrecer una cosa diferente que no tengan otros, que no millones de caverneos o millones de merlones. Es que eso es la innovación. La innovación implica un riesgo, lógicamente. Cuando uno, de repente, emprende un camino casi en solitario o en solitario del todo, por una vía que no es la que en ese momento marca la moda, pues, está arriesgándolo todo. Lo que pasa es que, bueno, el que no arriesga no va. Al final, salá. ¿Cuántas pruebas te han salido mal en la cocina? Bueno, no, la mayoría. A mí en la bodega ni te cuento, porque, además, tú puedes hacer una prueba hoy y mañana volverla a hacer, pero nosotros, la prueba que haces hoy de una vendimia, el año que viene ya no te sirve. Primero, tienes que esperar un año, y segundo, cada año las vendimias son diferentes. Entonces, bueno, en ese aspecto nos hemos tragado muchas experiencias y muchos vinos y muchas barricas, ¿no? Pero, bueno, eso es la vida, ¿no? Y a través de los años, fíjate, bueno, he sido sacando unos vinos y otros y otros, pero la fórmula que iniciaste, la del vino blanco de Fermenta en Barrica, ha permanecido, ha perdurado. Sí, sí. No solamente, se ha abierto un camino totalmente... No, no, de hecho, hoy hay muchísima gente que lo hace y nosotros, nuestro vino es de uno de los vinos que más satisfacción nos ha dado, porque, aparte, que ha estado elegido entre los 100 mejores del mundo en más de una ocasión, pues, no sé, varias líneas aéreas la han puesto en la clase de business a lo largo de estos años varias veces, ¿no? Y eso, pues, siempre te satisfecita, ¿no? Y eso, pues, siempre te satisfecita, ¿no?